La Luisa Criador Guillermo Liz Chaux, propiedad de Mauricio Muñoz Barrios y Jaime Rivero Monta Omar Zabaleta La número 5, Ópera de la Trocha De cabalgar su registro certificado 66 meses color castaño Hija de telégrafo de los viñedos en Esmeralda del Samán Su abuelo materno, Diamante de la Luisa Su criador, Don Guillermo Liz Chaux Y propiedad de Mauricio Muñoz Barrios y Jaime Rivero Pasta en Pesebreras El Socorro En Santa Rosa, Departamento de Bolívar Omar Francisco Zabaleta Submontador El movimiento del ejemplar con el número 5, Ópera de la Trocha Prevenida La número 6 Y la invitación cordial a la prepista para los caballos De 60 a 78 meses Trote y galope colombiano Salud La número 6 Y la invitación cordial a la presencia Gracias. 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 Llegó a la número 5 Una yegua De mayor tamaño De mayor alzada Muy bonito fenotipo Llegó a la clásica En su estructura De las yeguas Trotonas galoperas En el trote Una yegua Con compensación Con elevación Y en el galopero Una yegua Que hace una fácil Transición Conservando su reunión La yegua Número 5 Es la yegua El cuarto puesto La yegua Número 1 Una yegua Con respecto A la yegua Anterior Más galopera También una yegua Con muy buena ejecución Muy compensada En su andar Y vamos a compararla Pero la yegua Tiene penalizaciones Con su cola Que inmediatamente Le restan Puntos frente A unas yeguas Que de su misma calidad No cometen esta falta Nos gusta Por trotona Por galopera Y por arrendada Lo que se vio En su prueba individual La yegua Número 1 La yegua Al tercer puesto Comparamos las dos yeguas Que a nosotros Los jueces Nos gustan Por su tamaño Por su ejecución No tienen colazos Su fenotipo Su energía También son elementos Comunes Para esas dos yeguas Pongámonos en movimiento Recordemos en la competencia El transcurso No solamente por fuera Sino las tablas También Que se hicieron En su ejecución Durante el recorrido En conjunto Y su prueba individual Hay una yegua Que no comete errores Que no cambia Ni altera su ejecución Frente a otra yegua Que si bien Es una tabla buena Hizo una última tabla buena El conjunto Y la suma De la competencia Desde que inicia Termina La ventaja Frente a una yegua Que no se equivoca Veamos las galopando También las dos yeguas Hacen un buen ejercicio En un galope natural En un galope reunido Y de fácil conducción Por eso La yegua Del primer puesto La yegua Número siete La yegua Del segundo puesto La yegua Número seis La calificación De la competencia De la siguiente manera La cinta azul De primer puesto Para la número siete Llamarada del ensueño La hija de encanto En prometida Del reencuentro Nieta de contacto De la cantaleta Criador Jorumberto González Y propietar Del criadero El ensueño En la ceja Antioquia Monta Juan Gonzalo Franco La cinta roja Del segundo puesto Es para la número seis Esencia de la tentación La hija de centurión De gran dinastía En cacica de caza verde Nieta de cacique De caramanta Criador David Andrés Cerro Fernández Propiedad del mismo Criadero El paso de las águilas Centeno Cundinamarca Monta Ramón Elías Vargas Tercer puesto La cinta amarilla Para la número uno Gitana de la campana La hija de Onix En fantasía De Nazaret Nieta de comandante De Santa Rita De Casia Criador Hortensio Martínez Y propiedad De Néstor Alonso Zuluaga En San Sotomás Atlántico Monta Pablo Velasco Mauri La cinta verde Del cuarto puesto Es para la número cinco Ópera de la trocha La hija de telégrafo De los viñedos En esmeralda Del samán Nieta de diamante De la luisa Criador Guillermo Liz Chaus Y propiedad De Mauricio Muñoz Barrios Y Jaime Riveros En Santa Rosa Bolívar Monta Omar Francisco Zabaleta Ramírez Y el quinto puesto La cinta blanca Es para la número dos Doña Rosa De la Jotas Pasofino La hija de héroe De la mía En Guarumera Nieta de Don Pepe Criador Aida Teresa Robles Y John Jairo Galvis